Música 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 Me molesta, ahora que está mascotizado, Lanita está llamando Pero si es que quieren saber de nosotros, que nos vean en la junta Si, que nos vean en la junta Llámate al baile Música Perdí la cuenta De las veces que te llame Y no hubo respuesta De los mensajes que te envié Y aún no contesta Pero todo se te dio vuelta Y ahora me dices Que quieres verme Que te sientes sola Pero tranquila Baby, ya se acabó Se terminó tu hora Y no me llame Ahora porque estoy pegado Hoy tú me echas el menos Y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo Del pasado Porque ahora estamos cotizado Y no me llame Ahora porque estoy pegado Hoy tú me echas el menos Y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado Porque ahora estamos cotizado Pero esta Y ya no creo en tu mentira No quiero que te devuelvas Ah Ya no quiero imaginarte Ya te borre de mi vida Normal que tú te arrepientas Ah Y ahora me voy pa' la calle Rompiendo instrumentales Me voy con otra Porque del alma me sale Pa' hacer dinero Pa' hacer dinero Yo no necesito a nadie Y ahora te toca Escucharme Con el pobre Ibai don't falle Y ahora que estoy pegado A ti te toca verme bien Te duele haberme dejado Como tú ahora tengo cien Pero ahora estoy cortizado ¿Y qué le vamos a hacer? Hoy voy a recuperar El tiempo que perdí ayer Y no me llame ahora Porque estoy pegado Hoy tú me echas de menos Y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado Porque ahora estamos cotizado Y no me llame ahora Porque estoy pegado Hoy tú me echas de menos Y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado Porque ahora estamos cotizado Ahora me llamas que quieres conmigo y que te sientes sola Porque me has visto puro generando y nadie me controla Putizado, ahora andamos, no vengas y amas Todo lo que sufres lo tienes que pagar Que la propia vida te va a enseñar a ser más mujer y saber valorar Al pie sin dinero te pudo amar Y ahora que estoy duro y tengo pa' gastar Puro que me suena el puto celular Lo siento bebé, yo te mandaré Y ahora me llamas, me dice que me extrañas en su cama Sabes que conmigo tú eras del pana Lo siento perra, me llegó la fama Ahora me llamas Y no me llames ahora porque estoy pegado Hoy tú me chas el menos y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado Porque ahora estamos cotizados Y no me llames ahora porque estoy pegado Hoy tú me echas el menos y yo no quiero atado Yo ya no soy el mismo tipo del pasado Porque ahora estamos cotizados Se me olvidó que me querías solo cuando querías Y ahora que me quieres yo no quiero porquerías Eres una más como una pepa en la sandía Me conociste en cero y ahora soy la jerarquía No te parece a Google de tantos que me buscan Mientras yo estoy tranquilo bebiendo Corona y Juca Y que se pudra con su culpa Yo no quiero ninguna disculpa Ahora vivo tranquilo si usted quiere verme Pues vaya a mirarme a la junta Bienvenido Y ahora vamos… Nuestro El Profesor Delgado Suenando rayas en la casa Dímelo para el rey del mambo Dímelo Gracias por la invitación Dímelo Jairo Vera Bailo Fire Nos matando Maná Estamos rompiendo, estamos matando El marco tizado